He solicitado a los mandos policiales poner sus cargos a disposición, presentando sus respectivas bajas para evaluar su permanencia en la institución. He dispuesto que los generales Freddy Goyer y Giovanni Ponce sean desvinculados de la institución inmediatamente. El comandante general de la policía tiene una semana para entregar resultados definitivos que conduzcan a la captura de Germán Cáceres. Llevaremos a cabo todos los procesos legales para degradar al teniente Cáceres, porque no merece ostentar ningún rango que lo asocie con la institución policial. Gracias por ver el video.